Como parte de las actividades para conmemorar el Día Mundial del Agua, varias organizaciones colaboraron para realizar la carrera de atletismo con el apoyo de varios centros educativos. Se hizo la carrera en conmemoración de la celebración del Día Mundial del Agua. Es un evento realizado y organizado por el Departamento de Agua a través de la Municipalidad de San Pedro Zacatepec. Estuvimos participando varias escuelas, la Delia Alzueto, la Gramajo, la Aparicio Mérida. Y muy buena nubesía de los niños. Todo esto va a un plan de sensibilización que mantiene el Departamento de Agua. Dentro de sus actividades están charlas de motivación, concientización, principalmente a los niños, porque ellos son el futuro de nuestro San Pedro. Y para que aprendamos desde niños a cuidar y a conservar nuestro recurso hídrico. Niños y niñas se sintieron satisfechos con su participación en esta carrera, ya que su motivo es hacer deporte y cuidar el agua.